Música Música Abogado y vicepresidente de la UNEP, Unión Nacional de Expreso Político en Chile, a la cual estamos adheridos. Y trabajando desde un comienzo, entregando toda la información pertinente y ayudando a los compañeros en la medida, con la problemática del expreso político, en la medida que se pueda. O sea, dándole la información, ayudándole a llenar papeles, difiriéndolos a distintas instancias como salud, jurídica, etc. Esto se ha dado a través de los aparatos electrónicos. Nosotros no hemos hecho reuniones, sino que nos hemos comunicado electrónicamente con todos nuestros miembros. Hay una página de nuestro colectivo a la cual se entrega toda la información de todas las partes, de todos, de todos los bandos. Si bien es cierto que Chile tiene una bolsa de gatos, aquí no lo es menos. Somos seres humanos, somos chilenos, bolivianos, peruanos, todos los que pudieron haber caído durante la dictadura en Chile. Ustedes saben que cayeron bolivianos, uruguayos, peruanos, etc. La UNED empieza una campaña tendiente a aunar querellas al Estado de Chile por divergencia a demandas civiles, lo cual lo va a explicar él. Ahora una cosa también que quiero puntualizar. El 28 y el 29 se hizo una reunión de todas las fuerzas armadas, gremialistas de las fuerzas, ante la situación que se les está dando con las verdades que están saliendo a flotos. O sea, que tienen miedo de lo que pueda venir. Yo creo que no es necesario que les diga más preguntas, le pueden hacer Víctor, le dejo la palabra a Víctor Rosa, quien les puede dar la información o las preguntas pertinentes que yo no puedo manejar en términos jurídicos. Él es abogado, por supuesto. Él explicará todo este proceso que se ha ido desarrollando. Gracias. Bien amigos de Unión Global Televisión, Estamos con el abogado Víctor Rosas, quien ha ganado un juicio últimamente, una querella judicial, ante el gobierno de Chile por algunos detenidos y torturados en la isla Dawson. ¿Cómo está don Víctor? Un gusto de estar conversando con usted. Cuéntenos, felicitarlo por este gran éxito. ¿Y a qué se debe la visita ahora a Suecia? Muchas gracias por recibirme y poder comunicarme con sus auditores. Es muy importante para mí estar ahora en Suecia. Como usted sabe, viví muchos años exiliado acá. En parte, pienso algún día retornar de nuevo a Suecia. Mis hijos y mis nietos viven acá. Pero hace casi 20 años atrás retorné a Chile, justamente con la misión de trabajar en derechos humanos y reivindicar y rehabilitar la situación de los que fuimos prisioneros políticos y sobrevivientes de la tortura. Y dentro de las noticias últimas aparece que en septiembre pasado salió un fallo ya definitivo final de la Corte Suprema de Chile en que por primera vez acoge una de las demandas civiles, la más grande de todas en materia de indemnización a víctimas de derechos humanos, el caso de ex prisioneros de Isla Dawson. Más de 30 personas que estuvieron prisioneras allí reciben, de acuerdo con la sentencia, una indemnización de 150 millones de pesos chilenos que da un total de 4.650 millones de pesos, son 31. Y eso ha sido muy sensacional, dado que en estos meses últimos el gobierno ha estado discutiendo una propuesta de indemnización en que han hablado de 3 millones, 5 millones y como mucho 8 millones pagaderos a 10 años plazo. Y ahora último se habla de 10 millones como indemnización total para los ex prisioneros políticos. Y que esas ofertas han quedado de repente, como se dice, marcando ocupado, cuando se sabe el nivel de indemnización que acordó la Corte Suprema. Y ya están en un impasse en este momento y yo creo que va a ser decisivo también un juicio que también está por terminar, que lo alegué hace... Bueno, la semana pasada. El miércoles de la semana pasada me tocó el alegato en la Corte Suprema y ocurrió de que la Corte Suprema resolvió llamar a las partes a un comparendo de conciliación a ver si logramos una transacción judicial estableciendo los montos de la indemnización en una demanda que comprende a 740 personas. Y en ello es muy importante también el caso porque se trata de 70 casos, o sea, el 10% de los casos en que el demandante no es la víctima directa sino que es un pariente, o sea, la viuda o un hijo de un compañero ya fallecido. Y que he llegado a la Corte Suprema con sentencia adversa en ese sentido en que se ha rechazado la demanda referente a los familiares con el argumento de que no tienen legitimación activa dado que, según estiman, el daño moral no es transmisible. Eso yo lo rebatí poderosamente con muy buenos argumentos, incluso legales para establecer que el derecho a la familia es absolutamente obligatorio de acuerdo con la legislación internacional e incluso nacional. Por eso es que tiene mucha trascendencia ese comparendo que nos han citado de conciliación en que, por nuestra parte, vamos a exigir de que tiene que revertirse la jurisprudencia en esa materia y establecerse el derecho a la familia a obtener indemnización en el caso de fallecimiento. porque no es posible de que el Estado se beneficie de la muerte de las víctimas. De esta desidia, los Estados de haber demorado tantos años, ya llevamos más de 25 años de gobiernos democráticos y todavía no se pagaba una indemnización. O sea, la misma mora o demora del Estado en reparar le hace que sea cada vez más barato porque cada vez habemos más sobrevivientes. O sea, habemos más muertos que sobrevivientes. Y en este momento se calcula que de los expresionarios políticos en Chile alrededor del 30% ya ha fallecido. Y en un par de años más ya seguramente la cantidad de muertos va a ser superior a los que están sobreviviendo. Entonces, desde el punto de vista jurídico recontra importante de que se establezca de que la familia tiene derechos cuando ha fallecido la persona que fue la víctima principal. Y no es verdad de que el daño no sea transmisible porque no es un daño individual sino que el hecho de la prisión y tortura provocó daños irreparables no solamente a la persona del ofendido sino que fue un daño transversal a toda la familia. Toda la familia padeció las consecuencias de eso y eso lo expliqué con mucha claridad en el alegato que tuve en la semana pasada y que motiva de que la Corte Suprema prefiera que sean las partes las que discutamos ese tema de la exclusión que se está haciendo de la familia y también del monto en que debe quedar la indemnización. Entonces, esto que estamos nosotros trabajando en materia judicial va a tener una gran influencia en el resultado legislativo y por eso es que hemos venido ahora a Suecia no por esto particularmente sino que por razones de salud tengo que operarme una nueva operación de cáncer a la vejiga pero aprovecho de contactar a nuestros compañeros porque nuestra organización tomó el acuerdo de iniciar ahora querellas criminales por el crimen de tortura para empezar a combatir de fondo la impunidad la impunidad reinante porque son muy pocos los casos en que se ha presentado querida por tortura y los verdugos andan sueltos y sin sanciones y muchos de ellos ya han muerto entonces antes de que se mueran todos habrá que hacer algunas acciones judiciales en todo el país y esa es la campaña en que ahora me encuentro y invito a mis compañeros que en un gesto de unidad trabajemos todos unidos en esto de buscar el merecido castigo para las víctimas aun cuando sabemos que por la legislación que era vigente en el tiempo de la dictadura el crimen de tortura tenía penas bajísimas pero de todas maneras aunque sean simbólicas las condenas sean estas personas llevadas ante la justicia y reciban una condena merecida y justa ¿Cómo se pueden contactar con esta agrupación? bueno nosotros tenemos una página web que se llama unexpp.cl donde mantenemos la información y eso lo pueden ver en cualquier parte del mundo los compañeros por internet unexpp.cl nosotros le pusimos ese nombre muy significativo porque alguien se conversa naturalmente entre personas que han sido víctimas de la dictadura uno le dice al otro yo soy exonerado político o sea perdí mi trabajo a veces no yo soy un expp yo soy un expp un exprisionero político entonces el nombre de nuestra organización se llama un expp unión de exprisioneros políticos perfecto esas son entonces donde se puede conseguir mayor información claro y mayor información acá desde luego tendría que ser con nuestra compañera Linda Mena y las otras organizaciones porque yo espero poder conversar con ellos y buscar que tendamos puentes de unidad para este trabajo que es común para todos nosotros todos deberíamos estar ahora que la acción se dirige en contra de quienes a nosotros nos hicieron tanto daño no haya reparos en que podamos ir juntos porque cuando se trata de las demandas civiles había muchos que miraban esto de demandar al Estado como una molestia para el gobierno de turno del cual se formaba parte entonces pero es un absurdo el daño lo hizo el Estado nosotros no el gobierno y el Estado incluso puede tener gobiernos que sean incluso derecha como fue en el gobierno anterior del señor Piñera y bueno y ahora puede que se pierda el gobierno con todas las sandeces que se están cometiendo en este actual gobierno y el que vaya a tener que pagar lo que se acuerda por ley ahora vaya a ser un gobierno por ejemplo al estilo de Piñera entonces no es contra el gobierno que nosotros hemos demandado y eso muy poco lo han entendido como corresponde pero si yo creo que no les cabrá ninguna duda de que si hacemos querella por el crimen de tortura para castigar a quienes nos hicieron tanto daño ahí haya perfecta unidad y comprensión de que ahí tenemos que ir todos a una como dicen en Fuente Ovejuna si bueno felicitarlo don Víctor y desearle la mejor de la suerte en este tratamiento médico hombres como ustedes se necesitan para siempre y le deseamos lo mejor de los éxitos tanto en la salud como en los trámites que está haciendo ya le agradezco mucho la oportunidad y un saludo a todos mis con nacionales y amigos acá en Estocolmo y en Suecia no sé hasta dónde llega usted su señal a todo el mundo ya que bien encantado ya muchas gracias gracias a usted